Mis amigas están aburridas y como yo soy la solucionadora pues me las traje a pasar 24 horas en un playground A ver si así se les quita esas caras de estreñidas ¿Un playground? ¡Ay sí! ¡Me encantan los juegos! ¡Qué bien, influencer! ¡Qué chistes para que nos soluciones la vida! ¡Ay ya! ¡Dejen de hablar y más bien vamos a jugar! ¡Un momento, un momento! ¡Nos hace falta algo! ¿Qué, qué, qué? Pues que esta ropa no es adecuada para jugar aquí, así que es hora de cambiarnos ¡Chao, cha, cha! ¡Ay sí! Con esas pijamas ya estamos más que listas para darle a todos los juegos ¿Por dónde empezamos? ¡Pues por largarnos de aquí! ¡Ay, diabla! ¿Cuándo será el día que te quiten esa amargura? ¡Ay sí! ¡Menopáusica! ¡Bueno ya! Más bien vamos a ganar muchos tickets para cambiarlos por obsequios A ver pues, empecemos por la máquina de baile Ya que yo soy experta moviéndolo ¡Miren, miren, perdedoras! ¡Este juego se gana con los pasos prohibidos! ¡Ahora sí! ¡Miren la millonada de tickets que voy a sacar! ¡A ver pues! ¿Por qué no sale mi millonada de tickets? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Eso te pasa por creerte más que los demás! ¡Ventajosa! ¡Bueno ya! ¡Dejen de reírse! ¡A ver pues! ¡Las veo a ustedes! ¡Está bien! ¡Judy, Judy! ¡Ya sé! ¡Vamos a jugar a encestar el balón! ¡Oh no! Pídeme todo lo que quieras, pero eso sí no ¿Y por qué? ¿Acaso se te hace así? ¿Qué va? ¿Ustedes saben que yo tengo una sal con los balones? ¡Eso me atacan! ¡Ah! ¡Ay ya! ¡Dramática! Deja de ser chousera Más bien vamos y yo te muestro cómo se hace ¡Mira, Judy, Judy! ¡Es lo fácil que es! Primero agarras la pelota ¡Y luego solo tiras con estilo! ¡Ay no! ¡Definitivamente no quiero! ¡Dale! ¡Mira que si lo logras te ganas un automóvil último modelo! ¡Ay! ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! Yo lo quiero para ir a dar vueltas Entonces de una Lo primero es agarrar la pelota Esta vez no me vas a ganar la batalla ¡Redondo balón! ¡Ups! ¡Es tu culpa, influencer! ¡Sí ven, chicas! Yo les dije que los balones no me querían ¡Ya, Judy! ¡Deja de llorar! Mejor ponte feliz porque te ganaste el automóvil de tus sueños ¡Ay! ¡Sí es verdad! ¡Ah, sí es verdad! A ver, a ver Pásame las llaves de mi lasborgini con turbomanía morado ¡Está bien! A ver, diabla ¡A la cuenta de tres! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Tanán! ¿Y qué es eso? Pues el carro que te ganaste ¡Uy! Ustedes son las peores ¡Me ilusionaron! ¡Eso te pasa por ingenua! ¡En fin! Aquí lo que vinimos fue a ganar muchos tickets Así que la reto La que gane más se va al mar de Bolivia ¡Al mar de Bolivia! ¡Nos encanta! ¡Nos fascina! ¡Nos motiva! La hora del reto En ese momento La diabla se dispuso a jugar en cada máquina que encontró Dando todo de sí misma Para ganar la mayor cantidad de tickets posibles Este reto me lo voy a ganar yo Porque soy la más tramposa y ventajosa del grupo Además porque quiero ir al mar de Bolivia A nadar con los osos polares Mientras la diabla buscaba la manera de hacer trampa en cada juego Judy Judier sudaba hasta la última gota de su frente en las atracciones Yo me voy a ganar este reto porque soy la sabeloto del grupo Además quiero ir al mar de Bolivia a traerme un bolivinesco Porque soy sirena la que trae tiburones por detrás Y mientras todo esto ocurría La influencer se pasaba las horas montada en un caballo Soñando con los huevos del gallo Comiéndose los mocos Y pensando en cosas muy inteligentes ¿Hasta dónde se lavan la cara a los calvos? ¿A los peces les da C? Porque debajo del agua no podemos llorar En fin, son preguntas que jamás tendré respuesta ¡Listo chicas! Por lo que veo ya me vi ganadora, triunfadora, reina, potra, caballota Y ama de los tickets Pues con trampa cualquiera Pero bueno, yo hice mi mayor esfuerzo Y sé que con todos los tickets que me gané Me llevaré el peluche más grande Pues eso lo veremos Porque yo no vine por migajas Vine por el premio mayor Que es el viaje al mar de Bolivia Así que influencer, dame mi premio Uy, influencer, ¿cómo hiciste para sacar todos esos tickets? Sí, 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 ¿cómo hiciste? Si tú todo el día te la pasaste montada en esa caballa Mientras que nosotros jugamos en todas las máquinas Y mira lo que sacamos Pues soporten Porque esto no es la que más esfuerce Sino la que más piense Así que permisito Porque voy a cambiar esto por un premio Para restregárselo a todos ustedes Señorita, señorita ¿Qué me alcanza con esta tonelada de tickets que saqué? ¿Acaso una mansión? ¿Acaso una chifeta? ¿Acaso un avión? ¿O tal vez una lipo? Señorita, según los tickets que veo Le alcanza un chicle Uy, no, 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 no Esto es mucha magia Pero me las paga porque me las paga Influencer, cálmate, mira qué ¿Qué? Cálmate, ni qué, nada A ver, a ver Que te calmen Mira que llegó el profe Elton ¿Elton? ¿El mismo que tiene de apellido Tito Y que todo junto se llama Elton Tito? Oh, no Este hasta en los sueños nos persigue Hola, mis estudiantas favoritas ¿Me extrañaron? Oh, no, chicas ¿Y ahora cómo no lo quitamos de encima? Tranquilas Que yo sé cómo Hagamos de cuenta que no lo conocemos Sí, sí, sí Muy buena idea ¿Y entonces qué, chicas? ¿Si se están divirtiendo en este maravilloso lugar? Sí, sí, sí Profe Si le contara todas las aventuras que hemos vivido Uy, Judier ¿Y no que le íbamos a ignorar? Uy, se está Judier Lo único que cumple es años Uy, ustedes son todo bien, ¿no? Listo, listo Siempre tirándome la mala Pero recuerden que en mi clase tiene cero Ay, ya, profe Cállese Chicas, perdón Se me salió Pero ya sé cómo quitárnoslo de encima Profe, usted no puede entrar aquí Porque no tiene pijamas de mujer Además, estos juegos son solo para niños Así que usted no es bienvenido aquí Ah, con que sacándome excusas Listo, listo Yo les voy a demostrar que yo vengo más preparado que un yogur Buenas, niñas ¿A ustedes les gustaría ser mis amigas? Ay, chicas Miren ese niño tan rarito con cara de Chucky Si queremos ser tus amigas No, no, no A mí me huele a alguien que conozco ¿En serio, diabla? Déjame a leer Ay, sí Huele como a cerdo enrasado con puerco Ya sé quién es Pero Chito, Chito Le vamos a decir que sí queremos jugar con él Y luego le hacemos una broma Niñas, niñas ¿Entonces qué? ¿Sí quieren jugar conmigo o no? Sí, sí, sí Chukilín Nosotras te tenemos un juego preparado Chukilín, Chukilín Yo te tengo un juego preparado Mira, lo único que tienes que hacer es agarrar estos vasos con tus manos Y ahora lo único que tienes que hacer es esperar hasta que el agua se seque Chau Mil horas después Uy, al parecer estas niñas me jugaron una broma porque esta agua nunca se va a secar ¿Y a dónde se fueron? Chicas, al parecer el profesor volvió a caer en nuestras garras Pero aquí lo que importa es que cumplimos una parte de nuestro 24 horas en este playground Chau Chau